El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba, saludo motero, así es como nos saludamos en la calle, como me saludan los camioneros, los taxistas, los motociclistas, los ciclistas, las personas adultas mayores, los niños, así no tengan moto ni carro, sino saludo motero, el saludo que nos identifica. Estamos originando desde Bucaramanga, Colombia, la emisión de Impacto con las noticias que no muestran otros noticieros en Colombia. Y que no lo dicen de la forma como lo decimos, ni en Colombia ni en ninguna parte, así escuetos como lo somos. Margarita Sánchez está en el control máster de emisión. Carlos, perdón, Tomás Rodríguez está en Cámara y Escenografía y Luces de Estudio. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Álvaro Quique, Delgado Galvis y Paolita están en la producción junto con la Quique Cita. Y todos con la dirección de José Velázquez Ferreira les presentamos este saludo de buena noche. Vamos con las noticias en titulares. En Bucaramanga, así fue la captura de 10 criminales como este, que arremetían contra los indefensos ciudadanos, especialmente terceras personas de la tercera edad, adultos mayores a quienes humillaban, ultrajaban, los tiraban al piso y los robaban completamente. En Cúcuta. Capturado este atracador que robó un celular, la comunidad del barrio Aniversario 2 lo capturó, le dio palo terapia. Pero no fue suficiente, le dieron muy poquito debido a que llegó la policía y se lo llevó. Esto es en Florida Blanca. La cárcel para Juan David Torres Pavón y sus dos compinches, este sujeto junto con otro, extorsionaban a unos comerciantes de calzados de Bucaramanga a principios de este año. La intimidaban con amenazas de que le iban a poner bombas a sus negocios e iban a atentar contra su familia. También fueron capturados Echenover Quintero Nieto y Jorge Torres Rodríguez, peligrosos delincuentes, quienes ya están condenados. Y así era como se reunían, haciéndose pasar por malos en el barrio donde la citaron. Steven Rodríguez Mojica fue imputado por la Fiscalía por el delito de extorsión agravada. En Ibagué a la cárcel este estafador de propietarios de restaurantes, a quien les pintaba jugosos negocios y luego los estafaba. En Bucaramanga, el general Manuel Antonio Vázquez Prada dijo que continuarán los operativos en los alrededores de los colegios para capturar a los delincuentes que venden vicio y atracan a los estudiantes para robarle los celulares. Así fue el allanamiento de la policía contra 12 criminales que fueron capturados de la banda San Martín en Tolú, departamento de Sucre, que atracaban, extorsionaban y mandaban matar a quienes no accedían a sus pretensiones. En Bucaramanga, ¿qué hacer con tanto venezolano que llega a Bucaramanga? Responde el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general Manuel Antonio Vázquez Prada. En Portugal, el corregimiento de Lebrija Árbol cayó sobre pipeta o depósito que surte de gas al pueblo y que en cualquier momento puede producir una fuga, una fisura y producir una explosión con una tragedia. En Bucaramanga, la policía seguirá combatiendo la piratería de Uber, mototaxis y carros piratas, dijo el general Manuel Antonio Vázquez Prada, quien para este fin de semana prometió operativos contra 6.600 Uber o carros que prestan el servicio con esta aplicación y contra más de 8.000 motos y carros piratas. Muy buenas tardes, aquí les habla Gustavo Rodríguez, un representante de los camioneros. En Río Negro, Santander, camionero Gustavo Rodríguez denuncia que recursos de los peajes no se invierten correctamente en reparar las vías. Los peajes tampoco cuentan con servicios que se pagan por ellos, tal y como le estipula la legislación y reglamentación de la INCO, Agencia Nacional de Concesiones. Por fin, en la vía Lebrija Barranca Bermeca, donde se mueve madera y fauna ilegal y ganado robado, actuó el ejército, la fiscalía y la policía, junto con el área metropolitana de Bucaramanga para controlar los camiones que no tienen permisos sanitarios para el transporte de alimentos, tampoco de productos cárnicos, al igual que salvoconductos para la movilización de maderas. En Bogotá, capturados este par de delincuentes, Ana Yasmín Huertas y Miguel Charría, señalado de cometer un número indeterminado de estafas a los fieles de las iglesias cristianas en Bogotá, en donde se dedicaban a contratar a las familias ricas para ofrecerles compra y venta de carros y casas con precios llamativos, pero que no tenían y resultaban estafados. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, moteros. Seguimos con más televidentes que a esta hora nos están sintonizando, pero antes vamos a saludar a los amigos que nos están viendo en la página Manizales Denuncia, en la página Noticias del Carmen de Bolívar, Noticias Morrocoyeras en Aguachica, Bogotá al desnudo, lo mismo que Denuncia Ciudadanes Cali, Denuncia Ciudadanas Cartagena, igualmente la página Denuncia Ciudadanas Bucaramanga y el Cabo Noticias de Bucaramanga y Colombia. Vamos con noticias. Mire esta cadena criminal. General Vázquez Prada, cuéntenos cómo era que estos tipos atracaban a sus víctimas, especialmente a las personas de la tercera edad. ¿Qué significa todos los operativos que se están realizando aquí en la zona céntrica y de qué se trata? Muy buen día para todos sus seguidores, Dios y patria. Complacido de estar junto con mi equipo de trabajo, con la Fiscalía General de la Nación, con el respaldo y la confianza. Buenos días con el respaldo y la confianza de esta ciudadanía, que nos saluda con ese gesto de gratitud, porque estamos incursionando sobre las zonas de mayor afectación, porque el que la hace, la paga, es que hoy hemos capturado en Bucaramanga a 10 delincuentes a quienes se les ha imputado delitos de hurto agravado y concierto para delinquir a partir de esas aberraciones, de esa brutalidad para abordar y atracar a las personas a través del cosquilleo, a través de muchas modalidades, teniendo en cuenta que, además de estos dos comportamientos que se están imputando, también registran o han enfrentado 60 procesos judiciales relacionados con hurto agravado y calificado, lesiones personales, tráfico de armas de fuego, microtráfico, entre otros delitos que estarán por imputarse en más. Hoy, la ciudadanía, esta zona céntrica, está tranquila, porque como lo estamos haciendo en toda el área metropolitana de Bucaramanga, el delincuente que la haga, la paga, porque estamos de matrimonio indisoluble con la ciudadanía y en articulación con toda la institucionalidad. Increíble, pero vea, aquí se ve, observen ustedes, cómo era que las víctimas preferidas eran las personas de la tercera edad. Le pegaban en un empujón a la víctima, pero inmediatamente le mandaban la mano al bolsillo y entre cuatro o cinco los atracaban. Y mire que los demás no hacen nada, por Dios. Qué indiferencia, qué indolencia. Pero, ¿por qué pasaba eso? Porque la mayoría de estos vendedores ambulantes que se ubican alrededor de la plaza de Mercado Central, no estoy diciendo que todos, pero que le caiga el guante que se lo chante, eran los que les guardaban las puñaletas y les guardaban la plata que robaban. Y les robaban las cosas, perdón, guardaban a los ladrones las cosas que robaban. Los vendedores ambulantes. Eso no lo estoy diciendo yo de alegre, eso lo dice la policía y lo están demostrando con los videos. Mire cómo roban a otro abuelito allá y nadie hace nada, vea, nadie hace nada, lo tumbaron al abuelito para robarlo y arrancaron corriendo y vea, usted ve que hay vendedores ambulantes y son cuatro y cinco que planean el robo y lo hacen todos. Eran doce de esa banda, doce delincuentes que fueron capturados por la policía metropolitana de Bucarabanga. Van a ver ese siguiente video. Aquí si no vamos a quedar un rato en esta noticia hasta que pasemos todos los videos como era que robaban y atracaban, vea. Allí se ve cómo van todos, ¿cierto? Ya eligieron a su víctima, lo están siguiendo, un señor, un esposo que va con su esposa y con su hija y allá va el señor y de un momento a otro lo van siguiendo los dos. Los otros ya están posicionados adelante y cuando los vendedores ambulantes sabían que esos son ladrones, vea, le mandan la mano al bolsillo, lo empujan y el otro de una vez entonces la señora reacciona, vea, se le cae toda la plata, no la reorganan, recogen y se van. Pero la mayoría de los billetes se los robaron, esos miserables. Estos sujetos fueron capturados en diferentes barrios de Bucarabanga gracias al seguimiento de casi un año de cámaras de seguridad. A esos sujetos los habían capturado muchas veces, pero los jueces de control de garantía los dejaban libres debido a que solamente capturaban uno o dos y el delito era menor. Vea, cómo robaron a este bolito de la plata y el otro también cómo lo trata de empujar haciéndose que son peatones. Escuchemos cómo los capturan gracias a las cámaras de seguridad y al arma Lancec. Bueno, aquí se ve... Sí, aquí creo que tiene un poco de agua. Prestaban, algunos, se prestaban para guardarle las armas. Aquí le leen los derechos de capturado a este otro miserable. El derecho que usted tiene es a conocer el motivo de su captura. Estoy poniendo de presente una orden judicial no hay nada por el juzgado segundo de garantía de ambulancia de Bucaramanga. En más de una oportunidad los habían capturado pero los jueces de control de garantía los dejaban libres. Seguimos en impacto, vamos con más noticias. Miren Cúcuta, cómo fue capturado este atracador. Le pegó una puñalada a esta muchacha, a este atracador. ¿Por qué? Eso ocurrió en el barrio... ¿Qué pasó? En el barrio Aniversario 2. Este sujeto, flacuchento, lagartija miserable, como la muchacha le puso resistencia pues le pegó una puñalada en el brazo y aún herida en el brazo la muchacha. El miserable la arrastró hasta que la comunidad se dio cuenta que le estaba robando el celular y de una vez lo persiguieron y lo capturaron. Miren, la puñalada se la metió en la parte del bitces. Le metió la puñalada del miserable por robar el celular y antes de que lo capturaran tenga. Repítame esa partecita que es muy bonita, Margarita, porque es tan bonito cuando le dan lo suyo. Escuchemos. Bueno, eso ocurrió en el barrio Aniversario 2 en la ciudad de Cúcuta donde es común que todos estos miserables quieran ganarse la plata con lo que tanto esfuerzo le cuesta a otro para conseguir las cosas. Vamos con noticias. Miren este video. a la cárcel fue enviado un sujeto. ¿Cuál sujeto? Este, miren. Este fue capturado. Escuchemos cuando lo capturan. El sujeto y el policía del GAULA le está mostrando el video entre el juez de control de garantías cómo tenía el dinero que le estaban pidiendo 500 mil pesos. Llegaron al acuerdo de pagarle mensualmente la muchacha le pedían a esa comerciante de calzado en Santander. Eso fue a principios de este año. Esto fue en el barrio Villaluz o Las Villas si no me equivoco. Aquí se ve al sujeto a Juan David Torres Pavón que fue capturado también junto con todos sus compinches Eccionorio Quintero Nieto y Jorge Torres Rodríguez quienes ya se encuentran condenados. Le pedían 500 millones de pesos a la señora por no tirarle granadas a los negocios de calzado de ella y por no matarle a los familiares le decían que ya le habían hecho seguimiento a sus víctimas. Aquí cuando estaban haciéndole el seguimiento con cámaras de seguridad de ANSEC los policías de la SIJIM y se dieron cuenta que este sujeto había citado a las señoras en una calle del barrio y mire cómo se hace el loco cuando una señora dice que lo saluda o un tío lo saluda a ver estos tremendos delincuentes todos esos miserables. Aquí cuando está hablando con la comerciante de calzado y los miembros de la SIJIM le hacen el seguimiento. Aquí cuando ya había supuestamente hablado y eran tan miserables que le garantizaban seguridad a la víctima la citaban y le decían que no, que tranquilos que aquí no pasaba nada y que las acompañaban para que no las fueran a robar y atracar. Vea, aquí están con ellas aquí fue ya después cuando la policía les hizo la entrega con la entrega controlada del gaula de la policía le dijo sí, entreguenle la plata al tipo, listo y cuando le entreguen la plata dice no, aquí no se la entregamos entonces vamos a entregarla abajo le dijo el tipo y las hizo ir, mire para que les entregaran la plata allá abajo y ahí abajo fue cuando al comienzo del video se ve otra vez como fue que los capturaron como fue que después de que recibieron la plata lo capturó el gaula de la policía a estos miserables delincuentes extorsionistas Juan David Torres Pabón y sus dos compinches Xenover Quintero Nieto y Jorge Torres Rodríguez colóquenme el video un poquitico más adelante donde se ve que los no, más adelante donde se ve que los tienen o al comienzo del video donde se ve que los que los capturaron que los pusieron contra el piso y le dan lo suyo ese video muy bacano muy bien muy bien seguimos con noticias vamos con otra noticia miremos esto en Ibagué a la cárcel este estafador que hacía este estafador en la ciudad de Ibagué disculpe las advenciones climáticas nos molestan credio oriente con más de 22 años de experiencia en la colocación de créditos hipotecarios y prendiarios hacemos la diferencia ignore su vehículo público particular o hipoteque su inmueble y de manera ágil otorgamos créditos para libre destino a las mejores tazas del mercado visítenos en la carrera 27 número 4860 pizzas en Bucaramanga y muchas pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez por eso a la hora de comer nos prefieren tenemos pollo champiñón carnes llanera mexicana ranchera de camarones hawaiana choripizza y alemana calle 33 número 3535 domicilios al 316 495 76 86 saludo botero para nuestros televidentes que están con nosotros y que van a comer por supuesto a mi viejo sazón en el barrio San Luis a doña Mercedes Silva y a don Rafael Enciso que hoy estaba feliz todo elegante bien parchado porque iba con su bella nieta Natalia Cadena que bien don Rafael Enciso y doña Mercedes Silva en el barrio San Luis también para David Rodríguez mi hermanita Sofía Velázquez en el barrio San Luis que nos está sintonizando y vamos a saludar a los televidentes que nos sintonizan siempre y que ven impacto y son fieles con nosotros siempre están en la sintonía nos reportan sintonía de varias ciudades de Colombia una berraquera gracias a Dios y a todo el respaldo que nos dan las personas y que sobre todo los que hacen caso los que comparten la página impacto defensor de los motociclistas vamos ahora con más noticias Margarita o no vamos con quien vamos a pedir un domicilio vamos a mandar cancelar una factura del banco vamos a mandar cobrar un cheque pues hágalo con una empresa de confianza hágalo con mensajería de la concordia mensajería de la concordia de ese pago de servicios le hace también todo lo que tiene que ver con consignaciones en comiendas locales compras y mucho más a donde los debe llamar al 633-60-62 o al 316-346-89-57 yo confío en los que saben y en los que son honestos mensajeros que llevan muchos años y que son personas que de verdad vale la pena recomendar los de la mensajería la concordia que siempre nos están colaborando en todo muchas gracias a estos televidentes que siempre están en la sintonía Lucía es la que le fía claro estamos en el amor y amistad estamos en septiembre usted no tiene plata para el SOAT a propósito ya se me va a vencer el SOAT de las 7800 por eso voy a llamar a Lucía voy a decir que voy de impacto de José Velásquez al 318 ¿cuál es? para que usted realice la revisión técnico-mecánica o le fíen el SOAT 318-353-9966 porque el SOAT vale casi 500 mil pesos si es para una moto de máximo 250 centímetros cúbicos y la técnico-mecánica vale 120 mil entonces toda la plata no alcanza por eso es importante que aquí en Colombia y eso que uno del centro democrático nos quiere meter dice que el nuevo impuesto ahí terrible Dios mío Lucía es la que le fía vamos a Sergio Antonio Gélvez García Pablo Coronel Nelson Mujica desde el barrio La Cumbre Fabián Rodríguez Diego Peña Gabriel Garbiz Duarte que nos reportó un accidente uy Gabriel se me olvidó bajar el video Gloria Rolón Silva Ernestina Pinto Tellez Jaime Ramírez Joya Socorro Prada todos los días mi amiga bendición desde Villarrosa amén Edwin Giraldo López Germán Caballero quien dijo que el audio esta noche estaba malito sí ya lo hemos arreglado ya Margarita esta trucha con eso y ya no se va a presentar ese problema esta noche por favor gracias bueno vamos con noticias veamos como esto es en Bucaramanga General Manuel Antonio Vázquez Prada van a continuar o no los operativos en los colegios y me gustó que capturaron a ese par de delincuentes que atracaron a los estudiantes y colóquenme la parte final del video para que ustedes se den cuenta como es que ese miserable de una moto atracaron a dos estudiantes que estaban en una bicicleta en los alrededores del colegio pues los delincuentes acechaban siempre y hay muchos no solamente que atracan sino que también venden droga vea ahí se ve el atraco como llegan en esa moto y los dos muchachos que estaban ahí sentados en el andén con un cuchillo los amenazan y le quitan los celulares y se van los muchachos tratan de recuperar pero cuando el otro trata de venirse los muchachos salen corriendo General Manuel Antonio Vázquez Prada ¿qué va a pasar? ¿van a seguir los operativos para controlar a los jívoros y a los atacadores de muchachos estudiantes en los colegios? de una manera muy decidida todos los días estamos dando resultados estamos esclareciendo hechos pero también nos estamos anticipando como son estas capturas en flagrancia en donde las víctimas eran niños, niñas y adolescentes en zonas escolares pero lo importante es que el trabajo de análisis que estamos sustentando con la fiscalía de reincidencia en el delito sumado a lo que sustentamos desde la investigación o desde la flagrancia hace que los jueces de una manera muy decidida estén determinando medidas de aseguramiento en centros carcelados muy bien general Manuel Antonio Vázquez Prada excelente por eso la gente lo quiere y esta mañana cuando nos citó a la rueda de prensa para darle la información sobre la captura de la banda de los lobos que eran los que atracaban y le metían la mano en el bolsillo y robaban a los abuelitos a las mujeres a las embarazadas no le importaba que en el centro que eran con los vendedores ambulantes alrededor de la plaza de mercado central que eran los que le guardaban los robados y le guardaban las armas que tal por eso duro contra la venta de ambulantes general y señor alcalde también usted no crea que es que va a ser el redentor pues de los pobres porque pobres siempre han habido lo que pasa es que hay pobres de corazón y pobres de espíritu que no tienen un carajo y siempre creen que lo único que les sirve es lo que están haciendo no buscan otra alternativa para buscar ingresos que me decían vamos con que con la cazuela de Roger a comer un pescado el domingo claro mire que tal esta deliciosa paella o arroz de mariscos como le parece delicia en la cazuela de Roger con limonada granizada o este delicioso pescado mar frito que me encanta lebranche frito me encanta ese lebranche porque lleva arroz con coco ensalada o esta corvina a la marinera que lleva bastante marisco mientras en la costa en la siena o en Santa Marta o en Cartagena le cobran a usted 70 mil pesos por un pescado así y aquí en Bucacentro le cobran en Bucacentro si en una pescadería le pueden cobrar a usted 40 o 50 mil pesos o en como se llama en bueno en esas otras pescaderías por un pescado de estos allí en la cazuela de Roger usted paga nada más 27 mil pesos vaya donde queda en la calle 54 diagonal a pasajes de Copetrán y lleva la granizada de coco también seguimos bueno vamos con noticias ahora sí esto es en Cincelejo el allanamiento que hizo la policía contra unos miembros de la banda criminal de San Martín esto no fue en Cincelejo esto fue en el departamento de Sucre sí la capital de Cincelejo en Tolú ¿qué fue lo que ocurrió? escuchemos que no pretendemos estigmatizar pero que sí también suma todos estos sujetos capturados por la policía en Tolú Sucre eran los que extorsionaban inclusive hasta los turistas y a los transportadores eran sujetos del clan del golfo les decían que tenían que pagar tantos millones si no los mandaban matar si no los desplazaban y los sicariaban y así hacían este sujeto es el cabecilla principal de la banda del clan del golfo estaba en el monte pero lo trajeron para la ciudad ser jefe de las milicias urbanas debido a que tenía una enfermedad por delincuente por eso le pasa a todos los delincuentes que no se recuperan nunca y fuera de que ahora chengo y todo el miserable pero va para la cárcel por eso fue capturado por la policía nacional el gaura y el grupo anti extorsión y secuestro excelente felicitaciones señor general comandante director general de la policía nacional el señor subdirector el señor general José Mendoza mi amigo en la ciudad de Bogotá todos los motociclistas compramos en Santander y Anadecascos la protección para nosotros y nuestras motos parrillas, defensas, porta alforjas baúles para todas las referencias sin marcas de moto guantes, chaquetas, rodilleras cascos y toda la protección para el motociclista en Santander y Anadecascos carrera 18 calle 48 esquina saludos motero vamos con más televidentes saludos para Edwin Giraldo López todos los que le están dando compartir a la página de impacto me gusta que sean juiciosos para Germán Armando Caballero también para Socorro Prada Fernando Sanabria Rodríguez desde Magangue Bolívar Olga Ortiz desde el pueblo más lindo de Colombia Barichara claro que sí hay que ir a Barichara qué pueblo tan bonito lástima que eso se volvió impagable para los turistas los dueños de los hoteles abusan muchísimo una habitación de un hotel chichipatoso en Barichara dice que 40 y 50 mil pesos para una persona hay en temporada 80 mil pesos por Dios eso es mucha miserableza pero sin embargo sigue siendo el pueblito más lindo y los habitantes de Barichara están arrechos con esos que abusan saludos motero también para Ricardo Ramírez Jerez Jorge Orlando Acevedo Rodríguez Ricardo Acevedo Rodríguez Ricardo Acevedo Rodríguez para Marijo Juancho Polo Orlando Rodríguez y su bella esposa que nos están sintomizando el restaurante Juancho Polo y que el próximo nos darán una sorpresa en Caramanga La Unión Servicentro donde lo encuentras todo gasolina, eso móvil 100% calidad y medida exacta gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor estamos ubicados en la calle 45 Carrera 17 esquina visítanos Restaurante Dinamar abierto las 24 horas trae para usted la mejor variedad de platos delicioso cabro con pepitoria carne oreada pechuga gratinada costillitas de cerdo barbecue mojarra frita cazuela de mariscos lomo de cerdo a la plancha zancocho de gallina trifásico y mucho más en la 21 con quebrada seca Carrera 21 número 3026 teléfono 680 4231 Seguimos en impacto veamos ahora este en Bucaramanga que va a ser general con tanto venezolano la mayoría son gente buena de mil venezolanos solamente 10 que son unos delincuentes ¿por qué? porque los han soltado de las cárceles que el gobierno Maduro no tiene plata para alimentarlo porque ellos se roban toda la plata entre Diosdado Cabello sus secuaces y el mismo Maduro se están robando la plata y para darle a los cubanos entonces como no hay plata para alimentar a los presos en las cárceles los están soltando ¿y qué pasa? hay venezolanos que se vienen a Colombia que se vienen a Barabucaramanga y vienen traen su pasaporte vienen con todos los requisitos de ley pero hay otros que se vienen sin documentos sin pasaporte y usted no sabe es como si llegara alguien entrar a mi casa y yo no sé quién es pero si yo sé que trae un pasaporte es un invitado mío ah sí yo sé quién es este se llama Tomás este se llama Pedrito este se llama Taybel bueno todo tiene nombres diferentes pero solo sabe porque están registrados que ingresaron al país y están en el sistema pero los que no entran en el sistema los que se vienen caminando ¿qué? sí es cierto que hay gente buena pero de mil hay diez que son ratas que son delincuentes que son malos ¿qué dice usted General Vázquez? ¿qué vamos a hacer con esos venezolanos que le dañan la cara a los venezolanos buenos porque son buenas personas? que no pretendemos estigmatizar pero que sí también suma en comportamientos contrarios y en algunos hechos delincuenciales a eso los abordamos para no caer en esa injusticia porque también hay que actuar en el marco de componentes humanitarios a partir de esa crisis que los ha hecho salir taxi autos hipercentro comercializamos cualquier clase de vehículo público particular todas las marcas con financiación directa más de 38 años de experiencia nos caracteriza por la seguridad confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes visítenos carrera 27 número 4860 saludo motero dos al pecho uno arriba saludo motero vamos a comer una deliciosa hamburguesa hoy es viernes mañana es domingo mañana es sábado perdón y el domingo pasado mañana me equivoqué también podemos ir a comer las mejores hamburguesas de Bucaramanga vea con tocineta con jamón de primera calidad no de carne y de grandes marcas de grandes empresas colombianas no salchichas ni carne de burro o de vaca o de esa que hemos pasado aquí que es una pichera que lo matan que las cogen en mataderos clandestinos sin condición de antigénica no sino lo mejor carbón lideña queda en donde en la calle 58 carrera octavo le hubo en calle 58 en toda la esquina las mejores hamburguesas de Bucaramanga diga que hay parte de impacto mañana nos vemos allá mañana voy a comerme una espectacular hamburguesa seguimos con noticias en Bucaramanga esto es en Portugal con regimiento de la Erija mire se estalló perdón está que se estalla esta pipeta de gas a quien le cayó un árbol encima en cualquier momento se puede producir una fisura que si alguien está fumando hay una explosión que dice el camionero Gustavo Rodríguez en la siguiente noticia Gustavo rapidito de los peajes Río Claro del Playón y de Río Negro estos señores no cuentan con crúas ni cuentan con primero auxilio de ambulancia ni nada entonces nosotros pagamos peajes y a donde está la plata y la carretera echa un desastre las carreteras con remendadas y todo señores ahora si entonces con nuestro amigo Gustavo Rodríguez listo que se le pongan grúa carrotaller y también le pongan porque no es solamente pagar el peaje por parte de los camioneros y la pobre gente de Río Negro sino que lo hagan bien vamos con los titulares de las últimas noticias por fin el área metropolitana el ejército y la policía hicieron operativos en la vía Lebrica Barranca Bermeja para controlar los camiones que en la madrugada y en las noches no tienen permisos sanitarios para el transporte de alimentos y traen carne de animales en mal estado y también productos de la naturaleza la tala indiscriminada de bosques y maderas sin los respectivos permisos forestales en Bogotá estos sujetos llegaban a las iglesias cristianas se hacían los asistentes los feligreses pero era mientras identificaban a las víctimas ya habían quienes tenían plata y quienes no y les caían ofreciéndoles almuerzos los llevaban les mostraban carros los transportaban en carros blindados haciéndose pasar por ricos pero eran estafadores que les vendían cosas robadas y estafaban a sus víctimas de las iglesias cristianas víctimas que tuvieran mucho dinero señoras y señores Álvaro Quique en la producción general de impacto con Paulita su esposa en la transmisión la Quiquecita Tomás Rodríguez en el cámara y luces de estudio Margarita Sánchez en el control máster de emisión todos con la dirección de José Velázquez Pereira les deseamos feliz noche vayamos a la iglesia vamos a buscar a Dios que no nos pase como los venezolanos que le confiaron a María Leónza a la santería cubana a la brujería y ahora si están pidiéndole ayuda a Dios para que tumen al presidente Maduro pero no se entregan al Señor Jesucristo no van a buscarlo en una iglesia cristiana de sana doctrina que crea en el Padre Hijo y Espíritu Santo vamos nosotros también para que eso que les pasó a los venezolanos no nos vaya a pasar a nosotros vamos a orar confiadamente en Dios invitar a nuestros amigos venezolanos que vayan a las iglesias cristianas y busquen a Dios de todo corazón gracias José Velázquez Pereira les hace el saludo motero y se despide a ustedes feliz fin de semana aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira Planítena . Sea. 緊 atac コ 粉